Música Vamos a hacer un plato típico del bercial, arroz a la bercialeña. Música Vamos a utilizar arroz, liebre, pimiento, ajo, cebolla, laurel, clavo, pimienta negra y vino blanco. Música Para que yo no te vea, puraña quiere ponerte, para que yo no te vea, por lo espeso de los montes. Música La cebolla con el ajo, lo rehogamos bien todo con el pimiento, para que se rehome todo bien con la liebre. Música 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 Ahora echamos el tomate. Música 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 Ahora echamos el agua, vamos a echarle el arroz, que no te cambie el color, si me encuentras por la calle, venga el siguiente paso es echarle el arroz ya, que la liebre ya está cumplida hasta que se muestran con la tierra, y esto va a estar ya rápido. ¡Gracias!